Tenemos más para agradecer que para pedir. Si nos damos cuenta, son muchas más las bendiciones que tenemos que aquellas cosas que nos hacen falta. Sabemos que un corazón bendecido debe ser siempre un corazón agradecido. Señor, tu palabra es el camino perfecto, porque cada paso que damos con tu palabra es gloria, es bendición, es alegría y gozo. Señor, sabemos que el camino a donde vamos es asegurado, es tu bendición, es tu fuerza, es tu poder. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos una misión desde el momento en que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Dios ya tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Y ese plan y ese propósito, lo primero es conocerlo, seguirlo y amarlo a Él para llegar a la eternidad. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos muchos propósitos. Que muchas veces uno no se alcanza ni siquiera imaginar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y en diferentes momentos. Cuando nosotros nos dejamos tocar por el Señor, cuando nosotros dejamos que el Señor nos hable al corazón, nos toque el alma y que nosotros volvamos a Dios con sincero corazón. Todo va a estar bien, pero muchas veces con el pecado nos alejamos de Dios y al estar alejados de Dios va a provocar que nosotros sigamos en ese camino haciendo cosas que no debiéramos hacer. Y así nos alejamos completamente de Dios, sin embargo, tenemos a un Dios tan bueno y tan misericordioso, que nuestro Dios viene a nuestro encuentro y nos dice, Ven, hija, ven, que te tengo preparada una misión, y con la misión que te tengo, tú vas a pagar el daño que has hecho. Señor, a pesar de tantas cosas que has mostrado frente a mis ojos, todavía, Señor, es mucho el camino que me falta por recorrer. Perdóname, Señor, porque no he sido suficientemente agradecida. Señor, eres tan generoso conmigo y, sin embargo, cuánto agradecimiento me falta. Señor, elevó mi corazón ante tu presencia y te doy gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias, Señor, porque es más lo que tengo para agradecerte que para pedirte. Gracias, Señor, porque no he Fig optimistic si saben que tu presencia y te doy gracias. Gracias, Señor. Más